Dice Catalina, cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, habló el Señor por primera vez durante la celebración y dijo, Hija, aguarda, quiero que ores con la mayor profundidad que seas capaz y que en este momento traigas a tu memoria a la persona o a las personas que más daño te hayan ocasionado durante tu vida. Para que las abraces junto a tu pecho y les digas de todo corazón, en el nombre de Jesús yo te perdono y te deseo la paz, en el nombre de Jesús te pido perdón y deseo mi paz. Y si esa persona merece la paz, la va a recibir y le hará mucho bien. Si esa persona no es capaz de abrirse a la paz, esa paz volverá a tu corazón. Pero no quiero que recibas y des la paz a otras personas cuando no eres capaz de perdonar y sentir esa paz primero en tu corazón. Hija, cuidado con lo que hacen, continuó el Señor. Ustedes repiten en el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si ustedes son capaces de perdonar y no olvidar, como dicen algunos, están acondicionando el perdón de Dios. Están diciendo, perdóname, únicamente como yo soy capaz de perdonar, no más allá. Dice Catalina, no sé cómo explicar mi dolor al comprender cuánto podemos herir al Señor y cuánto podemos lastimarnos nosotros mismos con tantos rencores, con tantos sentimientos malos y con tantas cosas feas que nacen de los complejos y de las susceptibilidades. Perdóname, perdoné, perdoné de corazón y pedí perdón a todos los que me habían lastimado alguna vez para sentir la paz del Señor. El celebrante decía, concédenos la paz y la unidad y luego la paz del Señor estén con todos ustedes. De pronto vi que de en medio de unas personas que se abrazaban, no todos, se colocaba en medio de ellas una luz muy intensa y supe que era Jesús y me abalancé prácticamente a abrazar a la persona que estaba a mi lado. Pude sentir verdaderamente el abrazo del Señor en esa luz. Era Él que me abrazaba para darme su paz, porque en ese momento había sido yo capaz de perdonar y de sacar de mi corazón todo dolor contra otras personas. Eso es lo que Jesús quiere, compartir ese momento de alegría, abrazándonos para desearnos su paz. Llegó el momento de la comunión de los celebrantes. Ahí volví a notar la presencia de todos los sacerdotes junto a Monseñor. Cuando él comulgaba, dijo la Virgen, Este es el momento de pedir por el celebrante y los sacerdotes que lo acompañan. Repite junto a mí, Señor, bendícelos, santifícalos, ayúdalos, purifícalos, ámalos, cuídalos, sosténlos con tu amor. Recuerden a todos los sacerdotes del mundo y oren por todas las almas consagradas. Hermanos queridos, ese es el momento en que debemos pedir, porque ellos son iglesia, como también lo somos nosotros, los laicos. Muchas veces los laicos exigimos mucho de los sacerdotes, pero somos incapaces de rezar por ellos, debemos de entender que son personas humanas, de comprender y valorar la soledad que muchas veces pueden rodear a un sacerdote. Debemos comprender que los sacerdotes son personas como nosotros y que necesitan comprensión, cuidado, que necesitan afecto, atención de parte de nosotros, porque están dando su vida por cada uno de nosotros como Jesús consagrándose a Él. El Señor quiere que la gente del rebaño que le ha encomendado, Dios ore y ayude en la santificación de su pastor. Algún día, cuando estemos al otro lado, comprenderemos la maravilla que el Señor ha hecho al darnos sacerdotes que nos ayuden a salvar nuestra alma. Empezó la gente a salir de sus bancas para ir a comulgar y había llegado el gran momento del encuentro de la comunión y el Señor me dijo, Hija, espera un momento, quiero que observes algo muy atentamente. Por un impulso interior, levanté la vista hacia la persona que iba a recibir la comunión en la lengua de manos del sacerdote. Debo aclarar que esta persona era una de las señoras de nuestro grupo, que la noche anterior no había alcanzado a confesarse. Y lo hizo esa mañana, antes de la misa, cuando el sacerdote colocaba la sagrada forma sobre su lengua, como un flash de luz, aquella luz muy dorada, muy blanca, atravesó a esta persona por la espalda, primero, y luego fue bordeándola en la espalda, los hombros y la cabeza. Y dijo el Señor, Así es como yo me complazco en abrazar a un alma que viene con el corazón limpio a recibirme. El matiz de la voz de Jesús era de una persona contenta. Yo estaba atónita, mirando a esa amiga volver hacia su asiento, rodeada de mucha luz y abrazada por el Señor. Y pensé en la maravilla que nos perdemos tantas veces por ir con nuestras pequeñas o grandes faltas a recibir a Jesús, cuando tiene que ser una fiesta. Muchas veces decimos que no hay sacerdotes para confesarse a cada momento, y el problema no está en confesarse a cada momento. El problema radica en nuestra facilidad para volver a caer en el mal. Por otro lado, así como nos esforzamos por ir a buscar un salón de belleza o a los peluqueros cuando tenemos una fiesta, tenemos que esforzarnos también en ir a buscar un sacerdote cuando necesitamos que saque todas las cosas sucias de nosotros, pero no tener la desfachatez de recibir a Jesús en cualquier momento con el corazón lleno de cosas feas. Cuando me dirigía a recibir la comunión, Jesús repetía. La última cena fue el momento de mayor intimidad con los hijos míos. En esa hora del amor, instauré lo que ante los ojos de los hombres podría ser la mayor locura, hacerme prisionero del amor. Instauré la Eucaristía y quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos, aquellos a quienes amaba tanto, más que a mi propia vida. Recibí aquella ósea que tenía un sabor distinto, era una mezcla de sangre e incienso que me inundó entera. Sentía tanto amor que las lágrimas me corrían sin poder detenerlas. Cuando llegué a mi asiento, al arrodillarme, me dijo el Señor, Hija, escucha. Y en un momento comencé a escuchar dentro de mí las oraciones de una señora que estaba sentada delante de mí y acababa de comulgar. Y lo que ella decía, sin abrir la boca, era más o menos así. Señor, acuérdate que estamos a fin de mes y que no tengo el dinero para pagar la renta ni la cuota del auto. Los colegios de los chicos tienen que hacer algo para ayudarme. Señor, por favor, haz que mi marido deje de beber tanto. No puedo soportar más sus borracheras. Señor, mi hijo menor va a perder el año. Si tú no lo ayudas, tiene exámenes en esta semana. No te olvides también, Señor, de la vecina que debe mudarse de casa. Que lo haga de una vez, porque ya no la puedo aguantar más. Etcétera, etcétera, etcétera.